¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te parece que no? ¡Para, para! ¡Para que voy a fijar si está en la puerta de avión! De entrada le va a pasar esto, a ver. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¡No! ¡Carajo, alentas, hijo de puta! ¡Ya, coj*** de qué miedo tiene! ¡Estaba acá! ¡Cárele, coj***! ¡Carro, boludo! ¡Prende fuego! ¡La coj*** de la madre, boludo! ¡Carajo, coj***! ¡La coj*** de que te remispa a Dios! Cuando iba, andan... Bueno, ya, ya le habíamos hecho algo en el capó, ¿eh? ¡Preparamos el semáforo! ¡Le pusimos algo arriba del capó! ¡Preparamos el semáforo! ¡Típico! ¡Miren lo que le hicimos en el capó del auto! A ver, a ver. ¡El lanzallama! ¡Mirá esto! ¡Oh! ¿Qué hace? ¡No, no! ¡No! ¡La coj*** de que parió! ¡La coj*** de mata fuego, boludo! ¡La coj*** de que parió! ¡No fue el derecho! ¡Pobre, obre! ¡P***! ¡El mata fuego, hijo de la p***! ¡Ese hijo de p***! ¿Dónde está la coj*** de tu madre? ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, hijo de p***! No van a correr, no. Ya estamos medio... Con el baúl abierto lo arranca. ¡Claro! No, ya desapareció. ¿Para ayudar a lo del coche de horno? El amarillo es... ¡Van a comprar! No, miren. Piedras tenía que ir a comprar. Lo lleva engañado. Mirá vos. Mirá, no, no, no. Un auto destruido lo van a ver ahora. Mirá. ¡Lo lleva engañado! ¿Qué, vos? ¿Estás tranquilo? Hola, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, pasa. El precio del cascote. ¿Vienen a buscar? ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por la cinta transportadora. Miren lo que le va a pasar. Cuidadosamente. Había dejado el auto arriba, abierto. Y a través del techo. Mirá. Mientras habla de la necesidad de buscar piedra. Miren lo que va a pasar dentro del auto. Miren lo que va a pasar dentro del auto. ¡Oh! ¡Muy horror! Hay que rellenarlo. Hay que meter. Y será, digamos, necesitarle la cantidad de... ¿Cuánto? No, mirá. ¿Y la carga de la vida? ¿Sí? Bueno. ¿Quedamos así? Quedamos así. Mirá, el auto. ¿El nombre? Sí. ¿Písta el mío? Ahí lo va a ver, ¿eh? Muchas gracias. Listo. Si, igual se va por teléfono y se va por teléfono. Bueno, bueno es nada. No es nada, esto no es nada. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Hay que limpiárselo! ¡Piquí, si el Camilo se lo deja acá! ¿Qué pasó, eh? ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! Se lo van a limpiar los muchachos. ¡Piquí! ¡Piquí! ¡Quédate tranquilo que te lo limpiamos! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Se lo van a limpiar! Quedá tranquilo, quedá tranquilo. Se lo llevan... ¿Ya está destruido el auto, dice, o no? No, anda todavía. Pero mirá lo que va a ser la limpieza. Quedamos así. Quedamos así. 5.000 kilos. No, pero que no se hagan los pelotudos. Mirá. Esa viga... 5.000 kilos. ¡No! No, no, no. Van a ver esto... Va a quedar re limpio. Le van a quedar dos partes excelentes. Mirá. ¡No! 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 ¡Vení! Bolu... Pará... ¡Vení, bolu... ¡Para, boludo! ¡Para! ¡Para, hijo de p***! ¡Para, p***! ¡Para! ¡Soldalo, soldalo! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para, boludo! ¡Nadie le dice nada! ¡Para, boludo! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para, no! ¡Para, no! Señores, nos costó calmarlo Tranquilo, esta es una joda que yo te quería hacer Se lo digo a todos los chicos acá de Milomach Para todos ustedes Sos un hijo de p***, metételo en el culo La p*** que te p*** ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!